Hola Acuarios, hoy tu madrina Yemaya Olocum, como todos me conocen, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Acuario, vamos a ver que está pasando en esta semana para ustedes Acuario. Esperemos que todo lo que salga sea bueno, verdad, o por lo menos que nos den las soluciones a nuestros problemas y a nuestras situaciones que estamos pasando en el día a día. Dice la bendición de Olocumare siempre con todos ustedes. Recuérdate siempre Acuario que si este video llegó a tus manos o a tu teléfono o lo compartió alguien y por casualidad lo están mirando o lo has visto en varias ocasiones y no has querido entrar y te dio el deseo hoy de entrar a verlo, déjame decirte que el universo, tus guías protectores o ángel de la guarda tiene algo muy importante que decirte. Quiere salvarte, ayudarte o decirte algo. Así que vamos a escuchar, son 30-35 minutos, es un video totalmente gratis que lo puedes repetir todas las veces que sean necesarias. Son muchas personas del signo de Acuario, cuando hablamos de Acuario hablamos de millones de personas, así que esta tirada jamás Acuario la puedes agarrar personal para ti, por lo contrario. Es una tirada donde te llega un mensaje para cada uno de ustedes, están viviendo por momentos y situaciones de la vida muy diferentes. Quizás tú estás viviendo en el momento más feliz de tu vida y otras personas están sufriendo la pérdida de una madre, de un padre, de un hijo. Entonces no podemos estar pasando por lo mismo, eso es algo incoherente. Vamos a comenzar tu tirada de tarot bajo el signo de Acuario y recibe tu mensaje. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti Acuario en estos 35 minutos? Siempre recordando que si quieres una tirada personalizada, Acuario, contáctame al signo de más 1-956-202-2420. Acuario, recuérdate siempre que yo nunca te voy a contactar. Tú me contactas a mí, tú buscas mi número de teléfono, tú me hablas a mí. Yo jamás contacto a ninguno de mis suscriptores, ni le hablo por teléfono a ninguno de mis suscriptores, ni mando mensajes a ninguno de mis suscriptores. Así que, si alguna persona se pone en contacto con ustedes, díganle pues que es una estafa y es una mentira. Vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Acuario y vamos a ver qué está pasando en tu vida. Y dice, Mamá Francisca, te estoy amando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios. Reina africana, te estoy amando. Te estoy amando, yo soy lukumí. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios. Cuando la madre llora por los hijos. Madre, te estoy amando y te llamo en el nombre de Dios. Se misericordia todos los días de este mundo. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a Francisca, si es de esa ya. Y dice, llego, llego poquito a poco. Con la bendición de Sarabanda, yo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Si Sarabanda está bendecido, yo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Si Siete Rayos está bendecido, yo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Si Cuba Allende está bendecido, yo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Si Mamá Rufina está bendecido, yo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. Vamos a ver qué está pasando en tu vida Dice de esta manera Santa Clara, aclaradora Aclara este humilde ser Que llega de lo infinito Y dice todo lo malo a vencer Si a tu puerta llega el ser Implorando caridad No te la niegue mi hermano O los dos mares te lo parará Dice la bendición todos los días de este mundo Acuario Acuario, definitivamente la primera carta que tenemos aquí para ti Hay muchos pensamientos que tienes ahora mismo En un gran cambio en tu vida Lo primero que te está diciendo la luz del espíritu Es que llega una transformación Llevas pensándolo hace mucho tiempo Creo que has tenido muy mala racha últimamente Principalmente de cosas religiosas Viste, personas equivocadas a tu vida Has tomado malas decisiones Te han engañado Te han robado Te han estafado Te han utilizado Dice en varias ocasiones Pero lo que está diciendo esta carta Encima tuyo Esta carta está donde la persona empieza a ver ¿Verdad? Los frutos de tu trabajo Pero también empiezas a ver Cómo los caminos se van a comenzar abriéndose ¿Verdad? Dice la luz del espíritu Que aquí la persona no puede olvidar de dónde nace Ni de dónde viene Ni quién es su madrina Ni quién es su padrino Pero también dice la luz del espíritu Personas malagradecidas Personas que verdaderamente no te valoraron Acuario En sus momentos Pero en estos momentos Piensan en ti Están pensando de qué manera Tú has podido salir adelante Con tantos sacrificios Habiéndote hecho tanto daño Habiéndote poni Porque te pusieron muchos obstáculos ¿Viste? Para no poder salir adelante Pero aquí veo Una persona súper trabajadora Una persona súper luchadora Siendo mujer Sacando sus hijos adelante Aquí vas a empezar a ver un gran cambio Que tú llevas hace un tiempo Quiere decir esto Que todo lo que tú has planificado Todo lo que tú quieres lograr en esta vida Empiezan abriéndose los caminos Empiezas a ver un gran cambio en tu vida Acuario Esta carta habla mucho de De la persona que se empecina ¿Viste? Dice no te empecines Acuario Porque si haces las cosas por empeño O haces las cosas por orgullo Ahí fracasas Dice haz tu cambio Cambia todo lo que tengas que cambiar Logra tus objetivos Sé fuerte en tus decisiones Acuario Muy importante No cambies las decisiones que tomes Cuando una persona se acuesta pensando algo Debe de hacerlo al otro día Porque cuando tú cambias Todo lo que tú tenías pensado hacer Cambia todo lo astral ¿Qué quiere decir esto? Que puedo haber llegado un espíritu oscuro Y haberte dicho No vayas hoy a resolver ese problema Si al final lo puedes resolver la semana que viene Error Ahora ¿Cómo tú te tienes que alertar? Acuario Dice la luz del espíritu Cuando tú vas a ir a hacer algo Y de momento te da como dolor de barriga Te duele la cabeza Te da vómito Dices Pues yo no voy a hacer ese negocio No sé No me siento No lo hagas Porque el universo te está diciendo Algo no va a salir bien Alguna decisión que tomaste O vas a tomar No está correcta Cuando las cosas se ponen con tantos obstáculos Viste Esos sueños que tú tienes Empiezan como obstáculos Empiezan interrupciones Cosas salen mal Las cosas no llegan a tiempo Cuidado Los muertos Tus espíritus El universo Los ángeles Arcángeles Te están avisando Que no lo hagas Que te esperes Que lo pienses mejor Quizás te estás equivocando Viste Pero ¿Qué quiere decir esto? Guíate por las señales del universo De tus espíritus De tus égons De tus ancestros De los dumares De Diosito Santo Que es lo más grande que hay en esta vida Guíate por tu santo Si tienes santo coronado Dice guíate por todas las señales Guíate por tus letras Que te salieron en tu santo Dice ser una persona obediente Para que las cosas Te salgan bien Aquí habla mucho Una carta de puro sacrificio Si usted no ha podido tener su santo O ha querido hacer su santo Y no lo ha podido hacer No ha sido por falta de sacrificio suyo Acuario Ha sido por mala suerte Podemos decirlo de esta manera Pero también por personas malas Que te están cerrando los caminos Para que no encuentres la salvación Como le decimos nosotros Los locumí Cuando coronamos Ocha Pues Nos estamos salvando ¿Verdad? Para no quedar en el limbo Pero bueno Ese es otro detalle Aquí hay que hablar Del sacrificio Que está haciendo Acuario Para lograr Todo lo que quiere hacer En esta vida Vas quizás A mitad de camino Quizás ya lo lograste todo Quizás estás empezando A ver los cambios Que están mejorando En tu vida ¿Viste? Y esto Va a traer Cambios muy lindos En la vida Del signo de Acuario Esa es la carta Que tienes encima de ti La carta Que te está cruzando Habla de que hay personas Que por mucho Por mucho que tú hagas Por esas personas Acuario Dice la luz del espíritu Siempre van a tener Una opinión de ti Buena o mala Dice No dejes que eso te afecte Siempre van a haber Personas que hablen bien O personas que hablen mal O personas que Te critiquen O personas que Te humillen O personas que Te falten el respeto Pero dice que a veces El silencio Habla más que mil palabras A veces Una persona que te grita Usted se queda en silencio Y se queda observándolo Y simple y llanamente Le dio un gran mensaje A esa persona Sin decir Ni una sola palabra Así que Autocontrol Luz de tu espíritu Te está diciendo Autocontrólate No dejes que nadie Te grite Pero tú tampoco Grites a nadie Dice Llegó el momento De controlarte Para lograr Lo que tú necesitas ¿Ok? Ahora Aquí hay una persona Que se ha comportado Tan mal contigo Una persona Quizás O familiares Quizás amigos Quizás hijos No sé Pero son personas Cercanas a ti Que viven contigo O que están en tu vida ¿Verdad? Esta carta Habla de personas De personas malagradecidas De personas Desobedientes De personas que Tú le puedes Corregir Lo puedes aconsejar Pero son mala cabeza Son personas Que no piensan bien Y siempre están Cometiendo errores Y siempre están Con la palabra Perdóname en la boca Dice la luz del espíritu Basta ya Acuario De perdonar Basta ya De perdonar Una infidelidad A tu pareja Basta ya De perdonarle La falta de respeto A tus hijos Basta ya De perdonarle A esa pareja Que estuviera Con alguien más Basta ya Quierete Mucho 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 Como lo estás Haciendo ¿Ok? Dice la luz del espíritu Llegó el momento De darte un tiempo Para ti Llegó el momento De quererte tú Acuario Llegó el momento Principalmente De un cambio ¿Ok? Salte del pasado Para todos esos acuarios Ese es otro mensaje Para ti Sal Del pasado Si a ti todavía Te sigue interesando Esa persona Y tú sigues pensando En esa persona O quizás Conociste a alguien En estos días O hace unos meses Y esta persona La tienes en tu cabecita Esta persona Es una persona Cariñosa Es una persona Que te ha prometido Villas y Castillas Porque la base Del asunto Verdaderamente Hay una persona Especial Ahora mismo En tu vida O va llegando Una persona Muy especial A tu vida Que viene a ser Un gran cambio Viene a darte Como a decir Que el amor Todavía existe Pero también Yo recojo Como que Tú estás pensando En alguna situación Que tuviste Como un familiar Tuyo Una discusión Muy grande Aquí hay alguien Que viene Que viene pidiéndote Entre familias Puede haber Puede haber una unión Familiar Puede haber una conversación Y muchas cosas Pueden cambiar De tu forma De ver las cosas Deja que te explique Qué pasó Qué sucedió Por qué tomó Por qué tomó Esas decisiones Para que tú Puedas Tomar una decisión Ok No te digo Que lo aceptes O que no Aceptes a esa persona Te estoy diciendo Simple y llanamente Que debes De Como Pensar Qué vas a hacer Ok Aquí me habla También La luz del espíritu Donde la persona Tiene Cosas muy seguras ¿Verdad? Como negocios Seguros en sus manos Tiene también Pensamientos Bien claros Y definidos De lo que va a hacer También hay un secreto Que tienes que contar O alguien te va a contar Un secreto Acuario Deja lo que hable Deja lo que se exprese Deja lo que te diga Lo que te tenga que decir Va a ser muy importante En tu vida Todo lo que te tenga que decir Esta persona Habla también Esta carta De De continuar De continuar Para adelante No mires para atrás No mires para atrás Continúa de como vas Vas muy bien Fíjate si vas Si vas bien Que el enemigo Está pensando en ti Constantemente No deja de pensarte No deja de De ponerse en duda El cómo Has podido liberarte De toda Esa brujería Que ellos mismos Te han hecho Para dañarte Y para poner obstáculos En tu vida Para que tus hijos Discutan contigo Para crear problemas Dentro de tu familia De tu casa En tu trabajo Crearte situaciones Acuario Aquí me habla También una carta Es totalmente De personas Que te dan la espalda Ok Hubieron muchas personas Que te dieron la espalda En un momento determinado Personas que también Te reclamaron Personas que te criticaron Pero personas también Que te llamaron la atención Personas que te gritaron Dice la luz del espíritu Pero ahí te vi Defendiéndote Muy bien Lo hiciste Déjame decirte Pusiste a cada quien En su sitio Y en su lugar A cada persona Le dijiste Lo que tenías que decirle Fuiste una persona Bastante educada Aunque Pudieron muchos de ustedes Haberse excedido Un poquito ¿Verdad? En lo que es El enojo La molestia Contigo misma La impotencia Que te da No haberle podido decir Todo lo que traías dentro Pero te controlaste Muy bien Y actuaste De la manera Mejor posible Aquí En esta carta Me habla mucho La madre Luna ¿Qué quiere decir esto? Esta carta Me está hablando mucho De chismes Me habla mucho De bretes alrededor tuyo Me habla mucho también De personas que te extrañan Pero principalmente Extrañan la comodidad Que tú le dabas Puede ser un hijo Puede ser una pareja Aquí hay personas Que están extrañándote Y te van a buscar Porque necesitan Recuperar Esa comodidad Esa estabilidad Económica Que tenían O tú Vas a buscar a alguien Porque necesitas Recuperar tu estabilidad Económica ¿Ok? Quizás ese hombre Que se fue de tu vida Ese hombre Que te abandonó O te dejó Y no sabes ni por qué Pues puede Haber una segunda oportunidad Con este personaje ¿Sí? Porque aquí habla Muchos vecinos de agua Pisces, acuario Y habla también De escorpión ¿Verdad? Hay que ver Con quién tú Te des la oportunidad En esta carta Habla Habla con la luna Mucho Todo lo que tú puedas Hablar con nuestra madre La luna Háblalo Si tú eres un Quimbycero Un Mayumbero Eres un Tatín Quisimarongo Yaya Eres un Ayagi ¿Verdad? Y crees en Zambi Bueno Pídele mucho A tu madre la luna Pídele mucho A nuestra madre la luna Para que te dé Eso que tanto tú quieres Fíjate en qué figura Te va a mostrar la luna Porque la luna Va a hablar contigo La luna va A darte una señal ¿Viste? Pídele una señal A la luna Que te dé Si tú quieres resolver Ese Esos papeles O quieres resolver Vamos a suponer Algún tipo de documento Habla con tu mamá La luna Arrodilla Depréndeme una vela Dedícale un ramo de flores Y dile a tu mamá Luna llena Que te ayude ¿Verdad? A resolver Tú que hablas con los astros Y te gusta Tener comunicaciones Con los astros Pues Lo vas a hacer muy bien Definitivamente Es algo Muy bueno Y puedes Lograr muchas cosas Porque hay espiritualidades Tuyas Edmund Que trabajan directamente Con los astros La luna El sol Las estrellas Y es algo que te gusta Quizás mira mucho la noche Quizás te gusta ver La noche En su esplendor Y es algo muy lindo Verdaderamente Creo que hasta las estrellas Luego piensas que te hablan O piensas ver cosas En el cielo Fíjate Hay señales No sé si va a ser una estrella Que va a alumbrar mucho No sé si vas a ver Una figura dentro de la luna No sé Pero una señal Vas a recibir Acuario Prendemelo una vela Cuando la luna Esté llena Totalmente Llena Y pídele Ese cambio Que tanto necesitas Esa transformación Así mismo Como la luna Cambia Y se transforma Constantemente Y está En crecimiento Constantemente Pídele Ese crecimiento Para ti Aquí en un futuro Va a haber una riña Una pelea Donde las personas Van a tener que defenderse Principalmente tú No sé quién Te va a levantar calumnias O quién va a hacer Que puedas perder el trabajo O puedas perder La comodidad Que tú tenías Por chisme ¿Viste? Quizás continúes Con tu vida Acuario Es muy bueno Si lo haces Pero habla mucho también De que tú tienes Un A sobre la manga O guardadito Como le quieras llamar Aquí Tú vas a tener La oportunidad De defenderte Porque fíjate Que muchas personas Están conspirando Muchas personas Están como planeando Estrategias Para poder destruirte Laboralmente O para poder Destruir tu familia Alrededor tuyo Hay mucho odio Hay mucha envidia Es demasiada La envidia Que sienten por ti Acuario Pero aquí yo te veo Como agarrando algo No sé si será Un makuto Puede ser un bastón De un muerto Puede ser algo Que tú tienes Como protección ¿Verdad? Habla mucho De que la persona Se está protegiendo A sí misma Pero con poderes No sé si te rayaste Recibiste Salgún santo O locum Los guerreros El guá He hecho Aquí yo te veo Armándote totalmente Te veo defendiéndote Totalmente Pero te veo Ya superando ¿Viste? Tienes que superar Los problemas Tienes que superar Defenderte Defenderte De todas estas personas Que en un momento Determinado Se puedan poner En tu contra Siempre tienes que Jugar que hay alguien De la familia De tu pareja O de la familia Que fue tu pareja Que no te quiere Es una persona Que siempre ha conspirado En tu contra Es una persona Que siempre te ha querido Hacer daño De una manera O de otra Creando Cosas que nunca Han sucedido Y sobre todo Aquí la persona Debe de protegerse De cualquier cosa Mala que pueda pasar En el trabajo O cualquier chisme No hables mucho De tus cosas Trata de hacer Las cosas Lo mejor posible ¿Viste? Mucho cuidado Con los problemas En la familia Por dinero Por herencia Y por cosas así Aquí Me habla mucho También de disjusto Acuario Estás disjustado No sé si por decisiones Que han tomado Tus hijos Es un disjusto Tan grande Lo que tú tienes En estos momentos Que necesitas Como Arreglar Esa situación Necesitas Darte tu tiempo Necesitas Valorar Si te quedas Si te vas Si le das Una oportunidad A esa persona Si no se la das Nunca más Es tu decisión ¿Verdad? Es lo que te está diciendo La luz del espíritu Aquí habla mucho De la familia Familia malagradecida Pero familia también Que te ha ayudado En un momento determinado Que tú has necesitado Así que no se puede Nada más que hablar De lo malo También hay que hablar De lo bueno Dice aquí Hay familias Que te han dado la mano Son pocos Pero hay Hay familias Que quizás ya no están En esta tierra Porque ya fallecieron Pero cuando tú necesitaste Es acuario Estuvieron ahí Para ti Dándote fuerza Y cuando uno toca Este tema Quizás se te salgan Hasta las lágrimas Porque más feliz Fue la mamá O la abuela De acuario Viste Que te pudo haber cuidado Como si fuera tu mamá Así que Aquí habla también De una tía Que se quiere mucho Dice la luz del espíritu Esta tía puede vivir En algún lugar de campo Porque veo muchos árboles Y un río Bien grande Habla también Donde hay una iglesia Que le gustaba Y reza mucho Esta persona O rezó en su vida Cuando estuvo en vida Habla también Que a esta persona Le gustaba mucho Ponerse batecasas claritas Pero le gustaba mucho También como sentarse En un portal Afuera Dándose balance Dice la luz del espíritu No sé quién será Este espíritu Que se ha presentado Ahora mismo Pero para algunos De ustedes va a ser Aquí me habla mucho También de que En ocasiones Puedes tener miedo Eso es normal Acuario No tienes por qué Juzgarte No tienes por qué Enojarte Cuando tú sientes miedo O cuando quizás Veas Que las cosas No salen Como tú quieres ¿Ok? También me habla De mucho Del destino Creen en el destino Creen en los muertos Y cree en los santos Que pueden traerte Un gran cambio ¿Qué es lo que más Le tienes miedo Acuario? Pues simple y llaman Le tienes miedo A perder todo Lo que tú has logrado Tienes miedo Quizás A que una muchacha Joven Un muchacho joven Rompa tu relación Es posible también Habla también Aquí del temor A la vejez De ponerse viejo A la persona Tienes miedo A no poder Echar para adelante Y que estés sola Y que nadie O que no cuentes Con ninguna persona Dice que en tu casa Tú creaste sueños Tú creaste ilusiones ¿Viste? Aquí hay temor A perder O un amor Hay temor A perder Una casa Hay temor A perder Algo estable Que tienes O tenías Aquí hay temor De perder algo No sé Qué temor Tú tienes A perder Pero dice Levántate Yo sé que te tienen Contra la espada Y la pared Porque esta carta Habla hasta de chantaje Habla de manipulación Habla de personas Que te manipularon Y te robaron Habla de personas Creídas ¿Ok? Habla de personas Que te pueden hacer Un gran daño Así que mucho cuidado Dice la luz del espíritu Que en boca cerrada Dice nuestra mosca Pero también está hablando De la felicidad Del amor Genuino Del amor bonito De ese amor Que tanto uno desea Dice que aquí Hay un amor tan lindo Que va a llegar a tu vida Acuario Que ni tú mismo O tú misma Te lo vas a creer Pero todo va a ser En su momento No apures nada Acuario Las cosas van a llegar Cuando tengan que ser Por ahora Preocúpate Por poder pagar Tu casa Preocúpate Por darle unos estudios A tus hijos Preocúpate Porque te veo Preocupada ¿Viste? Te veo a veces Como disgustada Porque sientes De que Tú entregas mucho A las personas Y muchas personas No te entregan Nada a ti Vamos a ver En un futuro ¿Qué te trae Acuario El futuro para ti? Vamos a ver Santa Clara Aclaradora Dice aclara Este buen ser Te llego de lo infinito Para todo lo malo En ser Si a tu puerta Llega el ser Implorando caridad No te lo niegues No te lo niegues Mi hermano O los dumares Te lo pagas Dice misericordia Todos los días De este mundo Santa Clara Aclaradora Aclara Este buen ser Que llego de lo infinito Para todo lo malo Va a vencer Sigue adelante En un futuro Eso es lo que quiere En tu espíritu Eso es lo que quiere En tu ser Eso es lo que quiero Los dumares Los ángeles Alcángeles San Miguel Alcángel Te está diciendo Sigue adelante Acepta ayuda Acuario No importa Ayuda Te van a ofrecer Acepta la ayuda Que te están ofreciendo O que en cualquier momento Puede llegar A tus manos No importa De quien venga La ayuda Dice Tienes que dejar El orgullo Al lado Para que puedas Continuar Para que puedas Seguir adelante El orgullo No te va a dar nada Llegó el momento De perdonarte Y de perdonarse Eso no quiere decir Que usted tiene que regresar Con nadie Quiere decir Que llegó el momento De perdonar Simplemente Y si no puede Pues no puede Ni modo Aquí habla Reincorporo Reincorporate A tus costumbres A tu mundo A tu vida Llegó el momento En este futuro De ser tú misma O tú mismo Acuario No dejes que nadie Venga a cambiar Como tú eres Eso que te caracteriza La persona Que tenga que cambiarte La persona Que quiera cambiarte Esa persona No es la correcta Para ti Es una persona Totalmente Falsa Es una persona Que quiere crear Algo falso Y al final Es algo Que te va a golpear Y te va a doler Cuando se termine Porque tú puedes cambiar Y ceder una cosa Dos cosas Pero cuando la persona Ve que tú cedes Y cambias Pues simple y llanamente Te pide más Y te exige más Te pide más Y exige más Hasta cuando Vas a seguir cambiando Y siendo una persona Con la que tú No te sientes satisfecho O con la que tú No te sientes bien Llegó el momento De ser tú Es lo que te quieren decir Los espíritus Llegó el momento De una gran transformación Y de un gran cambio Llegó el momento Quizás hasta De la felicidad De un buen matrimonio De un buen negocio De salir adelante Pero sobre todo De escapar de las ruinas Dice la luz del espíritu Aquí hay acuarios Que van a salir De las ruinas Aquí hay acuarios Que han estado Tan mal económicamente Que van a empezar A ver un rayito de luz Vas a empezar A ver acuarios Esa transformación Esa recompensa Te empiezas A recomponer Empiezan los astros Y la naturaleza Empiezan a ayudarte Tus espíritus Tus guías guardianes Empiezan a darte La oportunidad Nuevamente De comenzar Para salir adelante Vas a empezar Como todo Todo aquello Era difícil ¿Verdad? Cuando lo empezaste Pues ahora Vas a ver Que se te va a hacer Más fácil A la hora De resolver Algún tipo de situación Y más Si haces el bo Cuando la persona Hace el bo Resuelve muchas situaciones De momento Así que Esa es tu decisión Ahora Defiende tu creencia Defiende en lo que tú crees No dejes que nadie Como pareja Ni como hijos Ni como familia Venga a decirte a ti Cómo tú debes de ser O en qué tú tienes que creer No Tú tienes tu personalidad Acuario Y si esa persona Quiere estar contigo Va a estar Y si no quiere Pues simplemente Te va a abandonar Antes o después Que sea ahora Para que no sufras tanto ¿Ok? Aquí me habla mucho De luchar ¿Viste? De luchar por tu casa De luchar por tu relación Para todos aquellos Que están perdiendo Una relación Para todos aquellos Que quizás Hay personas Que te están tratando De doblegar De probando fuerza Contigo Dice que Te mantengas Firme Acuario No dejes que nadie Te doblegue No dejes que nadie Te cambie En un futuro Van a ver personas Que dicen No te creas Que yo esto lo cambio No lo permitas Sé tú Sé real Como lo eres Eres una persona Maravillosa Como Dios te creó Eres una persona Autosuficiente Como Dios te creó Aparte Te sientes contento Y muy orgulloso De todo lo que has podido Lograr Lo poco Y lo mucho Y eso es algo Muy lindo De tu parte Aquí Habla mucho también De desafíos No sé quién es la persona Que quiere desafiarte Que está en tu contra Todo el tiempo Una persona Que te quiere Totalmente Como herir ¿Quién es esta persona Que se ha propuesto Desafiarte Ponerse en tu contra Herirte Hacerte cosas religiosas ¿Verdad? Para tratar de De poner como Entorpecimientos En tus planes Tratar de que Todos se te rompan ¿Qué pasa con esta persona Que tanto te odia ¿Qué sucedió Con esta persona? Tratas de De agarrar Ese camino Retoma tu camino Si estás en malos pasos Dice la luz del espíritu Llegó el momento De dejar eso Porque puedes pagar Unas consecuencias Muy caras Y no te va a causar El tiempo Para arrepentirte Y para lamentarlo Dice la luz del espíritu Si estás en negocios Que no debes de estar Quítate Porque todo va a empezar A salirte mal Dice Oló Dumares Dice Olofi Que quiere Que tú estés En el camino correcto Con las leyes De tu país Y con las leyes Que se tienen que vivir Retoma Tu camino Ahora Si tú te sientes Que tienes poca fe Si tú te sientes Que te has salido De ese camino religioso Te están diciendo La luz de tu espíritu Incorpórate nuevamente Si quieres que las cosas Te salgan bien Si quieres que las cosas te salgan bien ¿Viste? Dice como que te sientes perdida O te sientes perdido Llego el momento De reincorporarte A esa línea Que tenías en un tiempo Cuando las cosas Te iban tan bien ¿Ok? De esta manera Me despido de ustedes Acuario Que la luz Que Olor Dumare Me los bendiga Me los cuide Y me les dé Mucha salud Siempre Los amo